Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. Vamos a compartir un segundo video tutorial sobre un toma corriente inteligente de la marca Broan Bint. Vamos a crear un usuario principal. En el video anterior vimos cómo lo podemos utilizar. Lo vamos a utilizar para activar una sirena con un estrobo. Podemos encender focos de una forma remota a través de una APPS. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. En la parte de la inscripción está mi número de mi celular. Nos vamos a descargar la APPS Broan Bint Control Remoto Universal. Nosotros la vamos a descargar. La vamos a abrir. Y primero nos va a salir una parte introductoria que es cómo funciona. Lo podemos dar saltar o pasar. Para crear un usuario que esté detectado o esté dentro de la base de datos de Broan Link es el video actual. Vamos a pedirnos, use el área, en qué país te encuentras. En este caso estamos en Ecuador y le vamos a presionar OK. Ya sabe que estamos en el país Ecuador. Es el primer parámetro que está recibiendo la APPS. Segundo, él me dice que puedo inicializar con una cuenta de Google, con otras cuentas. Nosotros vamos a registrarlos. Vamos a crear un registro dentro de la base de datos de Broan Link. Pongo Registrame. Tengo todo lo que viene a ser la parte de introductoria. Le selecciono el checkbox. Pongo Continuar. Y él me dice, ya seleccioné Ecuador, que fue el primer variable que le mandé a la base de datos. El segundo me dice un correo electrónico. Este correo electrónico ya lo debes de tener creado, que lo vas a colocar. ¿Por qué? Porque él te va a mandar un código de verificación para que sepa, en este caso, que el registro es verdadero. No es falso. Le ponemos siguiente y me manda mi correo electrónico a ronald.medina020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.elaBA. Yo abro y me da el código. Este es el código que me está dando. El código de verificación. Ya le mandamos el país. Recibí el código de verificación. Él verifica que estás dentro de Ecuador y que el correo sea válido. Segundo, ya detectas que estás en Ecuador, establecer la ubicación del hogar, te está diciendo en qué provincia te encuentras, en este caso yo estoy en la provincia del Guayas, y me dice en qué parroquia, en este caso va a ser Guayaquil. Nada más, entonces yo le pongo siguiente y me dice bienvenido al hogar, quiere decir que yo ya creé un registro, en este caso con el correo, con el usuario, y la contraseña para poder es acceder en el siguiente video, para acceder en el siguiente video a poder añadir el dispositivo. Les comparto nuestros dos sitios web, donde puedes encontrar herramientas, utilidades y muchas cosas interesantes. Saludos.